¡Suscríbete al canal! En 2020, 2020 que empezó la pandemia, en marzo, pues resulta que muchas personas tuvimos la gran oportunidad de poder contar con la facilidad de ponernos la vacuna, de cuidarnos, de utilizar el cubrebocas, utilizar el gel desinfectante, hacer todo lo que nos indicaban, mantener una sana distancia, en fin. Fue pasando el tiempo, yo la había librado, afortunadamente. Mucha gente muy querida, muy cercana, falleció. Gente sin ningún tipo de vicios, que hacían ejercicio, gente joven. Y perdió la vida. Fue una situación tremenda, terrible a nivel mundial. De repente va avanzando el tiempo, siguen las vacunas, en todas partes, desde luego, con sus excepciones, pues recomendaban el uso del cubrebocas y mantener sobre todo la sana distancia. Total, yo estaba, pues muy contenta porque dije, la libre no me había contagiado. Y pues tarde o temprano nos toca. Debo decirles que empecé a sentirme muy mal, me hice el examen de COVID y resulté positiva. Es importante, de verdad, tomar conciencia y pensar que aunque los políticos nos digan que ya no hay nada, sigue existiendo y el número de enfermos de COVID sigue allí y en los últimos días, en las últimas semanas, de hecho, he estado listo. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Lolita? Mucho gusto. A tus órdenes. Cuéntame, ¿cómo está México en este momento con COVID? ¿Qué cifras se maneja? Pues México mantiene, como siempre lo ha hecho desafortunadamente, niveles elevados de positividad. Recordemos, la positividad es el porcentaje de los casos sospechosos que salen positivos al virus, ¿no? En el sistema público de salud, la gente que cree que tiene COVID o sospecha, bueno, va, acude y un médico decide si tiene alta sospecha de tener COVID y en dado caso se le aplica una prueba en el sector público. Recordemos que ya las pruebas que se hacen a nivel privado, pues no se contabilizan, pero ese indicador del sector público, pues sigue siendo un termómetro para ir midiéndole el pulso a los contagios, ¿no? Entonces, México siempre ha mantenido niveles un tanto elevados de positividad, ¿no? Ahorita anda por ahí del 30%, o sea, 3 de cada 10 casos sospechosos están saliendo positivos al virus, ¿no? Se considera que debería de ser 0.5, digamos, casos por cada 10 o el 5%, ¿no? Andamos como en el 30%, entonces sí es un nivel elevado, no es de los niveles más elevados, en los peores momentos llegamos a tener positividades como del 70%, ¿no? Entonces, ahorita estamos lejos de eso, pero aún así 30%, pues sí, si nos dice algo, sobre todo que ya habíamos bajado como a niveles del 20% y de repente en el último mes como que había un incremento. Entonces, como bien ya dijiste, este virus sigue, ¿no? Llegó, de hecho, para quedarse y pues va a tener sus subidas y bajadas y tenemos que acostumbrarnos, pues, a cuidarnos de sí a seguir nuestra vida, retomar nuestra normalidad. Digo, pues, como bien decías, pues ya muchos ya nos urgía regresar a eso, pero tenemos que estar conscientes que hay un nuevo virus, ¿no? Que se agrega al catálogo de virus y que hay que cuidarse, no, especialmente en los lugares, como ya señalaste, en lugares públicos cerrados, mal ventilados, son los de más alto riesgo, ¿no? Como puede ser el transporte público, ya sea terrestre o en avión o en oficinas, ¿no? Que estén mal ventiladas y, bueno, pues, acostumbrarnos a cargar un cubrebocas, ¿no? Digamos, al aire libre o en lugares bien ventilados a lo mejor no es tan necesario, pero traerlo ahí listo en la bolsa, ¿no? Para que en caso de que entramos a un lugar de alto riesgo, pues, mejor nos ponemos un cubrebocas, ¿no? Ahora bien, mucha gente, por ejemplo, han comentado que llegan y dicen, bueno, entonces, ¿para qué la vacuna? Si de todos modos uno se llega a contagiar, lo que pasa es que hay que aclararle al público que la vacuna es para evitar que nos dé de una manera mucho más fuerte. Si no quiere decir que no nos vaya a dar, quiere decir que cuando nos dé va a ser mucho más leve. Y yo estaba pensando cuando empecé con los síntomas, dije, Dios mío, si esto es leve, ¿qué tal será lo fuerte? Porque era un agotamiento tan brutal que yo dormí día y noche, no había manera de parar, de levantarme a comer, a nada. Era una cosa verdaderamente impresionante y un dolor de huesos, de cuello, de hombros tremendo. El estómago hecho pomada, o sea, este, mal, 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 y en esta sensación de impotencia de no saber qué hacer, ¿no? Así es, bien lo dices, y muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué sigue habiendo contagios si ya estamos tantos vacunados? Porque efectivamente, como ya lo señalaste, la vacuna ayuda a que nos pongamos graves o que incluso podamos morir por la enfermedad COVID-19 que genera este virus, ¿no? Pero no evita de ninguna manera que nos contagiemos. O sea, el estar vacunados no es para ya despreocuparnos y olvidarnos del virus y decir, ah, bueno, pues que me contagie. Y sobre todo porque no es una gripe más, ¿no? O sea, no es que se haya vuelto menos, sigue siendo el mismo virus, es un virus bastante más agresivo y con mayor potencial de generar daño que la gripe común. Entonces, sí hay que seguirle teniendo respeto. No conviene contagiarse o tomarlo a la ligera, porque además también, como ya bien lo señalaste, todavía es un misterio porque a unas personas les da leve y a otras les da fuerte, al margen de que estén vacunados, ¿no? Hace poco que me vio mi autorrinolaringólogo, le preguntaba yo esto y me decía, pues es que al parecer tiene que ver algo con la genética de las personas y pues no sabes cuál es tu genética y cómo reacciona ante este virus. Algunas personas reaccionan muy mal, a otras personas ni les hace daño, pero no podemos saber en cada caso cuál es nuestro caso hasta que nos da. Entonces, no nos conviene, digamos, exponernos innecesariamente. O sea, sí seguir con nuestra vida, no vivir, digamos, con la paranoia del virus, pero tampoco vivir como si no existiera, ¿no? Simplemente aprender a convivir, a cuidarse de este virus que luego puede dejar ahí algunas secuelas bastante molestas. Esa es la cuestión. Ahora bien, una de las cosas que también resulta importantísimo en el tratamiento, en la supervisión, cuando uno es contagiado de COVID, es la utilización del oxígeno. Este pequeño aparatito, señoras y señores, le va a medir la oxigenación, qué tanto está oxigenando y qué número se está manejando. Hay que estarlo checando de manera permanente porque cuando baja de manera considerable hay que ir al hospital. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta justamente para, en la medida de lo posible, tratar de evitar el llegar a un punto en que termine uno intubado. Claro, porque cuando se intuba a un paciente, pues sí, el riesgo es mayor, mucho mayor. Así es, este aparatito que tú mencionas, el oxímetro, pues ya debe formar parte del botiquín de la casa, ¿no? Así como estábamos acostumbrados a tener siempre un termómetro, etcétera, pues ese oxímetro ya debemos de tenerlo en nuestro hogar y acostumarnos a que si tenemos COVID, pues estarlo monitoreando. Bueno, porque efectivamente, de hecho es importante que lo tengamos y que aún estando sanos, de repente miramos nuestro nivel de oxigenación porque cada quien tiene un nivel de oxigenación diferente. Entonces es importante saber cuál es tu nivel de oxigenación usual y normal. Normal, ¿no? Este, que aparte también puede cambiar dependiendo de si estás más a nivel del mar o en lugares más altos como en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, en mi caso, pues yo sé que mi oxigenación normal es de 93%, esa es mi situación normal, y ahora que me dio COVID, bueno, pues se debe estar midiendo. Normalmente te dicen los médicos, si baja de 90%, ya empiezas a ser muy de cuidado, ¿no? Y si baja de 87%, definitivamente vas a requerir de oxígeno a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, sí, la parte de, o sea, donde ya tiene potencial de ponerse muy grave es justamente cuando baja mucho tu oxigenación y efectivamente hay que actuar rápido. Entonces, ese aparatito, muy bien lo señalas, hay que tenerlo, ya debe formar parte del botiquín de todo hogar. Yo creo que lo importante efectivamente es la conciencia, la conciencia de sabernos cuidar y la conciencia hacia los demás porque es una enfermedad altamente contagiosa y no se vale poner en riesgo a nadie, absolutamente a nadie. Sí, aún, digamos, si a ti te da COVID y a ti te tocó que te diera leve, eso no garantiza que de los demás le va a dar leve. Entonces, tú a lo mejor sales y dices, bueno, no me siento tan mal, yo salgo, pero puedes contagiar a otra persona y que esa persona por sus características, por sus comorbilidades o por su genética, que es más susceptible al virus, le puede ir muy mal. Entonces, sí, muy importante la parte de la conciencia, de aislarse si tienes COVID. Aunque te sientas no tan mal, mejor quédate en casa, aíslate y no expongas a otras personas. Y otra de las cosas, grandes recomendaciones es tomar grandes, grandes cantidades de agua. Importante mantenerse hidratado, porque además cuando hay fiebre, pues hay algo de deshidratación adicional. Entonces, sí, muy importante mantenerse hidratado, medirse la oxigenación, tener algún médico con el cual poder estar en contacto para estar monitoreando fiebre, oxigenación, y que el médico sea quien decida qué debemos de tomar. Y si en un momento dado hay que tomar la decisión de ir al hospital, pues ir al hospital. O sea, ahorita las tasas de hospitalización por COVID en México es como del 7.3%, es decir, 7 de cada 100 casos positivos de COVID siguen requiriendo hospitalización. Entonces, sigue habiendo una probabilidad, digamos, baja, pero no es cero. O sea, sigue habiendo gente que requiere hospitalización. A pesar de estar vacunado, es decir, la vacunación lo que nos da es una alta probabilidad de que no nos pondremos graves, pero no nos da la certeza. O sea, hay gente que aún estando vacunada por sus características, por su susceptibilidad al virus, a pesar de las vacunas, sí se llega a poner grave y sí requiere hospitalización. Entonces, tampoco dar por hecho que la vacunación me va a librar de ponerme grave. Lo más probable es que sí, pero no es 100% seguro. Esto hay que señalarlo de manera muy importante. Yo, por ejemplo, pues tenía tres vacunas, dos refuerzos y a pesar de eso, pues me contagié de COVID. Aquí estoy, como se los comenté en un inicio del programa, guardada en casa a piedra y lodo. Pero, por supuesto, yo jamás bajo ninguna circunstancia dejaría de hacer mi programa porque yo tengo un gran compromiso con mi público. Lo hago con todo mi cariño. Les comparto mis experiencias porque si les sirve, aprovechanos. De verdad se los digo con todo corazón. Hay que cuidarnos, hay que querernos. Y la mejor manera de demostrar el cariño hacia nuestro entorno y hacia nuestra gente es no contagiándolos, no exponiéndolos a un contagio. De tal forma que les mando un abrazo a ti, Arturo, con todo cariño. Desde esta, su casa. Pues en espera que el próximo programa, pues ya por lo menos me siento un poco mejor. Porque sí, esto del COVID. Que pasen una buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!